¡Oh! ¡Listo! ¡Eso está fracasando! ¡Vamos a ver qué pasa! ¡Vamos a ver qué pasa! ¡Abusados, abusados! ¡Todos la gente quiero un espacio! ¡Todos la gente quiero un espacio! ¡El hombre es bueno para el tijerajo! ¡El hombre es bueno para el tijerajo! ¡Abusados, muchachos! ¡Bien del guerrero imperial! ¡Bien del pequeño guerrero! ¡Bien del guerrero imperial y pequeño guerrero! Y en la monta, señoras y señores, no vieron que se afuera, señores, denle una vuelta, denle una vuelta, el caño sufre, el caño arriba, le lucha, le pelea, se va, te queda la cintura, la cintura, se le deja un izquierdo, le deja en la cintura, le trabas a la monta de fuera, va bien esclavada, en todo lo que responde, en todo lo que responde, en todo lo que responde, en todo lo castiga, en todo sigue, la monta es buena, en la monta es buena, Y de arriba, un seductue donero, el tender de la lucha y hacerla, se va, te queda, se va, te queda, y sigue, y sigue, y sigue, la bota de Ripon, que viene, se lleva, se va, me regiones, el caño arriba, se va, me sigue, la bota de Ripon, que viene, se va, se va, a la monta es buena, ¡La ponte juega! ¡El muchacho sigue arriba! ¡Pesejo de remorcije más al hombre!